El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 12 de septiembre. Durante esta noche, un canal de baja presión, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, la onda tropical número 27 y la onda tropical número 28 provocarán potencial de tormentas intensas en Campeche y Chiapas, tormentas muy fuertes en Tabasco y Oaxaca, tormentas fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Zacatecas y Tlaxcala. 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 ¡Gracias!